Durante un mes aproximadamente el doctor niquereño Leonardo León Acosta formó parte de la brigada de 32 médicos cubanos del contingente Henry Riff que prestó ayuda solidaria en Turquía tras los devastadores efectos de los terremotos del pasado febrero. Como homenaje a su labor altruista y de gran humanismo, autoridades políticas de la provincia encabezadas por Yanay Sikaponápoles, miembros del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Granma, entregaron un reconocimiento especial al galeno en la sede del policlínico Ernesto Guevara de este territorio sureño. Desafiando todo lo que tiene que ver con familia, compañeros, ir hasta allí, porque esos son también actos de valentía y yo estoy aquí a nombre de buroclavizar el partido, el gobierno, el pueblo de Granma a reconocer a la figura de un médico, pero que se ha convertido también en el símbolo del internacionalismo, el patriotismo y la solidaridad. El encuentro devino además en momento para resaltar el trabajo del sector de la salud, cuyos profesionales ponen en alto el principio humanista y fraternal de la medicina cubana en momentos complejos tanto dentro como fuera del país. Tal es el ejemplo del doctor Leonardo León Acosta, uno de los dos médicos granmenses que partió a Turquía para apoyar al pueblo de esa nación euroasiática en medio de situaciones muy difíciles por las consecuencias de los movimientos telúricos de gran magnitud que provocaron miles de fallecidos y lesionados. Desde el primer momento que llegamos allí, llegamos al cuarto día de haber pasado el desastre, nos incorporamos rápidamente a las brigadas que estaban en apoyo allí, había varios países, nosotros nos incorporamos a los de ellos, primeramente comenzamos trabajando como una brigada de emergencia en un hospital secundario, atendiendo todos los pacientes tanto con secuelas por el trauma como secuelas mentales, ahí estuvimos trabajando cerca de 10 días, luego nos movilizaron en un transporte, o sea en una ambulancia preparada con las condiciones para ir a los lugares más remotos donde no había ido ningún médico de ningún país ni de los mismos turcos a atender a la población aquella lejana y darle la asistencia que necesitaban para mejorar la salud de ellos. La solidaridad de los médicos cubanos que trasciende fronteras tuvo su ejemplo más reciente con la brigada Henry Riff, especializada en situaciones de desastres y graves epidemias que fue a Turquía a contribuir a salvar vidas y el doctor niquereño Leonardo León Acosta estuvo entre estos galenos que mostró la sensibilidad y compromiso para apoyar siempre a quienes más lo necesitan. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!